Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer estas fresas con chocolate y hacemos ese arreglo. Hoy vamos a hacer unas fresas cubiertas de chocolate. Yo aquí ya me estoy adelantando un poco para hacer más rápido el proceso. Vamos a necesitar una bolsita de candies de chocolate o de fresa del chocolate blanco del sabor que ustedes gustan. Estos se pueden meter al microondas y es mucho más fácil de derretir. Lo vamos a poner en el microondas por un minuto y lo vamos a estar sacando en un intervalo de 30 segundos. Aquí voy a poner solamente 30. Cuando esto se termine voy a tratar de revolver un poco más y vuelvo a repetir. Vamos a esperar hasta que se haga bien derretido el chocolate. Estas fresas son ideales para ahora el 14 de febrero. Así que vamos a adelantarnos un poquito para hacer algo más. Recuerden secar un poquito las fresas porque yo ahorita lo que estoy viendo es que no se pega el chocolate tan fácilmente. Exactamente, era lo que necesitaba. Ahora sí ya está adhiriéndose bien. Esto solamente para evitar que el chocolate se vaya a pegar en un plato. Y de esta manera también les estoy dejando al mismo tiempo la idea de que pueden hacer una canasta de fresas comestibles. Si ven que le queda mucho chocolate pueden darle unos pequeños golpecitos. para que se caiga en exceso y no quede tan grueso la capa del chocolate. También podemos aprovechar y hacer unos bombones. Va a ser lo mismo, solamente los conmigo. Al final así es como quedó mi canasta de fresas con chocolate y los bombones que habíamos hecho. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.